En este bloque vamos a hablar de una noticia de alto impacto para todo Río Negro y puntualmente para Bariloche, una deuda pendiente con todos los vecinos de esa ciudad como es el saneamiento. Ayer se anunciaron dos obras que se vienen esperando, creo que es una deuda histórica si se quiere, y vamos a dialogar ahora con un funcionario a nivel nacional, con Pablo Berciartueles, Secretario de Recursos Hídricos, al que le agradecemos la presencia en este programa. Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la posibilidad de estar en el programa. Bueno, las obras anunciadas puntualmente son dos y vamos a tratar de graficar, ¿no?, para poder darnos cuenta de la importancia. Sí, son dos obras efectivamente claves, han sido priorizadas el año pasado cuando comenzamos el gobierno, junto con el gobierno de Río Negro, con participación de la Intendencia también de Bariloche. Como sabemos, hay una gran preocupación por la contaminación posible del lago, en Aguero Guapi, y eso ha llevado a priorizarlas. Lo que está sucediendo ahora, creo yo, y hay que destacar, es el cumplimiento del compromiso que se asumió el año pasado en septiembre, que fue licitar dos obras estratégicas para Bariloche. Por un lado, el colector, se trata de una obra, de un colector nuevo, importante, de seis kilómetros y medio de extensión, que va sobre la costa del lago y que va a poder receptar todas las aguas servidas y también pluviales de parte de la ciudad de Bariloche y llevarlas hacia el predio de la planta depuradora. Y allí es la segunda obra, que es una nueva planta depuradora que duplica la capacidad de la planta actual. La planta actual tiene una capacidad para aproximadamente 90.000 habitantes y con la nueva planta que vamos a empezar a construir en los próximos días, vamos a duplicarla, la vamos a llevar a 200.000. Es un horizonte entonces... Así que estas dos inversiones... Sí, perdón, perdón que lo interrumpa, digo... Es un horizonte que permite... Sí, adelante. Es un horizonte que permite proyectar esta obra a cuántos años, el beneficio se va a extender a cuántos años. Bueno, es una obra que está pensada para tener un impacto positivo concreto en los próximos 30 años, perdón, para la ciudad de Bariloche. Es decir, lo que estamos logrando con esta obra es, por un lado, garantizar que se disminuye, se impide la actual contaminación. Tengamos presente que no solo se va a mejorar la capacidad de tratamiento, sino que también la obra incluye un nuevo punto de descarga. Es decir, se hace una nueva obra, un nuevo emisario, como se llama, submarino, que va hacia el lago, que va más allá, más hacia adentro del lago, y que además va a volcar las aguas correctamente tratadas, que no es lo que está sucediendo al día de hoy. Pero también, y de igual importancia, es que esta capacidad extra que se está dando a la planta va a permitir también que se pueda crecer en las redes de conexión domiciliaria. Y esto está totalmente en línea con una de las principales prioridades que ha fijado el Gobierno Nacional y que ha determinado el Presidente Macri, que es llevar ante el Plan Nacional del Agua, y en base a ese plan, donde ya hemos licitado unos 40.000 millones de pesos de obras, que dos de ellas son estas dos que comienzan ahora, estamos buscando que en la Argentina se alcance el 100% de agua potable y se supere el 75% de cloacas. Hoy, en la Argentina, tenemos más o menos la mitad de la población sin cloacas, más o menos 20 millones de argentinos no tienen cloacas, parte de eso es bariloche, y es una situación absolutamente inadmisible. Solo compararnos con los países vecinos, Brasil, Chile o Uruguay, tomamos como ejemplo Chile, 100% de los chilenos tienen cloacas, o Uruguay, donde más o menos el 85% de la población tiene cloacas, es inadmisible que en nuestro país no estemos en ese nivel, no es un tema de falta de capacidad de inversión, ha sido un tema de falta de priorización, ha sido un tema de falta de planificación, y ha sido un tema de no comprometer los recursos. Pablo, incluye Dinahuapi el municipio que es muy cercano, usted sabe que es el municipio más reciente creado aquí en la provincia. Sí, lo sé, lo sé, y esta obra en principio no incluye Dinahuapi, la capacidad sí excede y va a poder en el futuro ser considerado, pero no está en el objetivo de esta obra. Bien, ¿qué monto se va a invertir? Quiero decirles también que la inversión total lleva un tercer componente, nosotros dijimos dos hasta ahora, uno es la planta, el otro es el colector, hay un tercer componente que está acordado con la provincia y con la cooperativa que administra la actual planta, que además quiero destacar porque tuve la oportunidad de conocerlos y de visitarlos, que es un equipo técnico de gran capacidad, de muchísimo compromiso, me estoy refiriendo a la cooperativa que administra la planta, hay un tercer componente de obras que van a ser unas obras internas a la planta actual para levantar la capacidad de la planta actual. Estas obras, el colector tiene 18 meses de ejecución, la planta tiene 24 meses y en el mismo periodo estamos pensando en realizar este tercer grupo de obras al interior de la planta actual. La inversión total comprometida en los tres renglones va a ser en el orden de los 800 millones de pesos, para estas dos primeras obras estamos hablando de un poco más de 600 millones de pesos y quiero destacar también el procedimiento con el cual se han hecho las licitaciones, que es el mismo que estamos haciendo para todo el gran plan de infraestructura a nivel país, que ha significado nueve ofertas competitivas para la planta, seis ofertas competitivas para el colector y en promedio para estas dos primeras obras, el colector y la planta, hemos logrado precios que están el 25% por debajo de los presupuestos oficiales, es decir, con un ahorro concreto respecto a los recursos que hay que invertir. Yo el día viernes voy a estar visitando Bariloche y lo voy a hacer en consonancia con el inicio efectivo de las obras que van a ser ese mismo día. Bien, le agradecemos mucho la presencia y esta información. Muchas gracias a ustedes, gracias por la posibilidad de estar con ustedes. Dialogamos con Pablo Bererciartúa, él es el subsecretario de Recursos Hídricos de Nación. Dos obras importantísimas para Bariloche. El viernes comienza puntualmente la obra con una inversión realmente millonaria.